Hola mis amores, hoy vengo a daros una noticia muy importante. Y es que el rey ha muerto. Debido a una ingesta masiva de plátanos, el potasio ha hecho que le reviente el ano. Esta mañana, cuando hemos accedido a sus aposentos, nos ha dicho sus últimas palabras. ¿Que cuáles han sido? No es precioso. Así que nada, como todavía está el cuerpo caliente, vamos a dedicar un minuto de silencio. Por su majestad el rey. Vale, ya está. Ahora, venga, prepara el confetí. Venga. Tres, dos, uno, ¡viva! ¡Que te den por culo! Pues empezamos. Hola reina Victoria. Mira, he cogido mucho peso últimamente y no puedo dejar de comer. Es hambre emocional, pero me estoy poniendo un pelín barrilete. ¿Qué hago? Pero ahora también es un drama ser gordo. Es que todo es un drama para vosotros. No te gusta que te llamen barrilete, pero bien que te gusta que te llamen a comer, ¿eh? Lo de mojar pan ahí, tú, 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 te pirra, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Tú si eres gordo, pues por lo menos sé majo, cuéntate un chiste, que no pasa nada por ser una vaca. Bueno, perdón, me he pasado. No te quería llamar vaca. Te quería llamar foca. Adiós. Siguiente. Reina. ¿Qué? ¿Qué? En palacio se comenta que el rey no ha muerto. Ha sido asesinado. Pues no sé, no, no sé nada. ¿Lo mataste tú? Pues yo... Bueno, sí, lo maté yo. No soportaba ya a ese puto mono. No podía más. Reina, debemos esconder el arma. No hay arma. Lo ahogué con los pelos del sobaco derecho. ¡No! ¡Corre a escondernos! Sí, mi reina. ¡Que se joda! Hola, reina Victoria, que... Mira, yo llevo cinco meses sin tener la regla. ¿Puedo estar embarazada? Salvo lo de la regla y lo que... Que me ha crecido un poquito la tripa, no tengo síntomas. Nada, ya me dices. Gracias, un saludo. O sea, me parece fuerte que Dios nos haya quitado la capacidad de concebir a los gilipollas. Cuanto menos coeficiente, más chiquillos, ¿eh? Es sorprendente. Mojón, ¿tú cuántos hermanos tienes? Dieciséis. Ahí lo tienes. Además, mi madre tampoco sabía que se había quedado embarazada del pequeño. Vio a luz en la letrina y después tiró de la cadena. Bueno, pues qué pena, uno menos. Ahora, lárgate, aborto de pollo. Que tengo que darle cañita, que se me está subiendo las barbas y lo dicen en los comentarios. Estoy harta. Siguiente pregunta. Hola, reina Victoria. Tengo una duda sobre educación sexual. ¿Cómo me recomendarías comerme muy educadamente una buena polla? No sé si comérmela con cubiertos, si ponerme una servilleta en el regazo. ¿Algún consejo? Mojón, contéstale tú. Qué bien que sabes de esto, ¿eh? Sin arcada no hay mamada. Pues eso. Y hasta aquí vuestras mierda. Reina. ¿Qué? El rumor es cada vez más grande ahí fuera. Y yo tengo cierta información que no sé cómo usarla. ¡No puedes contarle a nadie lo del rey! ¡Me llevarán a prisión! Así que ahora está a mi merced. ¿Qué quieres? Pues ahora mismo lo que quiero es que te arrastres con una cucaracha. Porque si no voy a contar esto y la vez que tuviste sexo con una oveja. No era una oveja, era una cabra. Y estaba muy oscuro. Pensé que era mi marido. Los dos eran muy peludos. Cállate. ¿Sabes lo que quiero? ¿Qué? Quiero ser tu bebé. Y que me dejes llamarte mamá. Como le cuentes esto, a alguien te reviento. A pesar de el asco horrible que estoy sintiendo en este momento, voy a anunciar mi decreto real. Me tenéis que conseguir un pretendiente que cumpla dos requisitos. Que sea rico y que esté vivo. Aunque la segunda parte no importa. Me encantan las momias. ¡Adiós! Te quiero, mamá. Y hasta aquí la audiencia real con la reina Victoria. No olvide hacer like y dejar sus comentarios para la siguiente audiencia con su majestad. Hasta pronto. Gracias. Gracias.